Juan Guarnizo y Ari Gameplays, dos de los streamers más populares de habla hispana, han decidido poner fin a su relación tras varios años juntos. Aunque ambos optaron por no revelar públicamente las razones exactas detrás de su separación, Juan explicó que su divorcio se está manejando de manera saludable y tranquila. En una declaración mencionó que a pesar de su ruptura mantienen una buena relación y que sus seguidores podrían percibirlo con el tiempo. Juan también enfatizó la importancia de que Ari tiene en su vida describiéndola como su familia después de 10 años juntos. Aseguró que siempre la defenderá sea su ex esposa o no y pidió que no se presten a comentarios negativos o críticas injustificadas hacia ella. Sé que ella jamás mereció, merece o merecerá los malos comentarios, dijo, refiriéndose a los rumores y ataques que circulan en las redes sociales. Ari Gameplays, por su parte, en stream comentó que aunque la relación llegó a su fin no significa que no haya funcionado, destacando el aprendizaje mutuo que compartieron. Señaló que el amor se transforma, sugiriendo que su vínculo ahora es diferente, pero sigue existiendo el respeto. Sin embargo, los rumores de una posible infidelidad de Ari con The Grefg resurgieron en las redes sociales, siendo impulsados principalmente por el streamer Wendy Geerk y más tarde por otros miembros de la comunidad, incluyendo a Dallas Review, quien afirmó tener pruebas. Estos comentarios ya han generado controversia, pero ni Juan ni Ari han dado respuesta directa a estas especulaciones, prefiriendo mantener su privacidad respecto a los motivos de su separación. ¡Suscríbete al canal!